El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las obras que se están realizando en el Centro Cultural El Olivo, en La Banda, incluidas en el Plan Dipo Invierte 2021 de la Diputación Provincial, que suponen una inversión de 375.000 euros y que servirán para sumar nuevos espacios al Centro Multifuncional. Una visita en la que ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez Rico. Durante la visita, José María Román ha recordado que hace un par de años, el Ayuntamiento tomó la decisión de acometer una obra en este espacio para condicionarlo a lo que ahí había y para incrementarlo como equipamiento. Se trata de una obra que se está ejecutando por parte de la empresa Glow Up y cuya duración será de un año, estando prevista su finalización el próximo mes de enero. Según ha señalado el alcalde, gracias a esta actuación se va a conseguir tener un magnífico equipamiento en el que se alojen el Centro de Adultos AISE y Avalon. Ahora se creará una nueva sala de estudios magnífica con un aula de informática y un patio polivalente. José María Román ha incidido en que el objetivo es traer más equipamientos a la zona de la banda y rentabilizar un antiguo colegio que tenía poco uso. De esta forma se puede sacar la máxima rentabilidad, por lo que se trata de una actuación muy provechosa, con una financiación al 100% por parte de la Diputación de Cádiz. También ha asegurado que espera que ese espacio esté operativo en el primer semestre del próximo año, ya que dará servicio a muchas personas. Tomamos la decisión hace ya un par de años de acometer una obra para acondicionarlo a lo que aquí había para incrementarla como equipamiento. Es una obra de 400.000 euros que ejecuta la empresa Glow Up, que lo hace además en una obra de un añito porque comenzamos en enero de este año, va a terminar en diciembre o enero del año que viene. Al final vamos a conseguir tener aquí un magnífico equipamiento en donde está el Centro de Adultos, está también AICE, está también Avalon y se creará ahora una nueva sala, una nueva sala de estudio magnífica, también con una aula de informática, un patio polivalente y, bueno, lo que queríamos era traer más equipamiento aquí a esta zona de la banda, una zona y rentabilizar un antiguo colegio que estaba un poco en poco uso y, por tanto, la sacaría la máxima rentabilidad. Yo creo que es una actuación muy, muy provechosa, que hay que recordar que lo hacemos con una financiación 100% de la Diputación Provincial. Por eso estuvo aquí en su momento cuando lo anunciamos la entonces presidenta Irene García y, bueno, pues en un añito, digo, en un mesecito estará ya la obra concluida y creo que será pues para, ya a falta de mobiliario, pues espero que ya para el primer semestre del año que viene podamos ponerlo en marcha y operativo. Gracias. Gracias. Gracias.